Tengo un deseo de amor Que solo tú podrás hacerlo una hermosa realidad Quiero en mis manos tu cuerpo acariciar Y perderme en tu mirar de cielo azul Quiero sentir cuerpo a cuerpo la pasión Y despertar con un beso tu ansiedad Beber el cáliz de tu virginidad Hasta calmar esta sed de tentación Quieren mis ojos contemplarte desnuda Quieren mis dedos rozar tu suave piel Y emborracharme con tus ternuras Bajo la luna de un bello amanecer Allí quedarme de tus labios prendido Bebiendo ansioso el néctar de tu miel Comiendo el dulce fruto prohibido Hasta dormirnos rendidos de placer Quiero enredarme en tu pelo Y recorrer cada lugar de tu cuerpo En tu alijar y convertidos en barcos de papel En el oasis del sexo navegar Y repetirlo mil veces y otra más Sin importarnos las vueltas del reloj Ni todo el mundo que allá por fuera está Solo las velas, el vino, tú y yo Quieren mis ojos contemplarte desnuda Quieren mis dedos rozar tu suave piel Y emborracharme con tus ternuras Bajo la luna de un bello amanecer Allí quedarme de tus labios prendido Bebiendo ansioso el néctar de tu miel Comiendo el dulce fruto prohibido Hasta dormirnos prendidos de placer Quieren misربos a trabajar con tus ternuras Quieren mis cinnamon Rojo Pej命